Amigos de RR Noticias, gusto en saludarles martes y hay mucha información en los espectáculos. La serie Súbete a mi moto, esta serie que habla sobre el grupo Menudo ha dado mucho de qué hablar, ya que son los mismos integrantes quienes han hablado en esta misma sobre explotación, abuso sexual y posesión de drogas. Así es que seguramente dará más y será muy controvertida. Recuerden, Súbete a mi moto. En otra información, después de tres años, el reportero Paco Fuentes, de aquel incidente en una alfombra roja con el actor Eduardo Yáñez, donde fue golpeado por él mismo, revela que después de tres años, por fin, parece que las cosas entre los dos están en paz. Ninguno había dado declaraciones debido a que se convirtió en un tema legal y había de por medio una suma bastante elevada, como un pago de indemnización. Sin embargo, parece que no llegó a ese monto y ya se solucionó el tema. Hasta el momento, el actor no ha dado declaraciones. Y en otra información, la taquilla del cine en los Estados Unidos se ve golpeada por falta de estrenos y seguramente en México también. Ha sido poca la recaudación con las películas que se han estado estrenando, ya que recordemos, debido a la pandemia, son muchos los títulos que se han visto pospuestos hasta 2021, incluso algunos hasta 2022. Así es que, pues ojalá que pronto pueda pasar esto y podan regresar a las salas de cine toda la gente. Hasta aquí la información de los espectáculos. ¿Quieren saber más? Ya lo saben a través de redes sociales, en RR Noticias y en la página Germán Showbiz RR. Ten un estupendo martes. Los veo pronto en una entrega más de los espectáculos.